No me espera ver esa sorpresa, eso no, para nada. Sí, porque, ¿cómo que la primera? Ya no más, bueno, ya lo conocieron, mi hermano mayor, Jeff Probalt, vive ya 25 años en Estados Unidos. Nos vemos muy poco porque Laura está estudiando, está muy ocupado, pero bueno, lo quiero muchísimo, mi hermano es realmente un gran ejemplo para mí. Es una persona que pese a la distancia se ha hecho sentir muy cercano, siempre somos muy unidos con mi mamá, mis hermanos. Ustedes saben que no vivimos todos juntos, tenemos que estar sacando tiempo para viajar entre Veranda, Guayaquil, Estados Unidos, acá, Quito, pero siempre hay el amor, siempre hay, a través de estas herramientas digitales, siempre hay esas conversaciones, ese apoyo entre familia, y eso es muy importante, ese es el consejo que yo siempre les doy a las personas de que no se alejen de sus familiares, no se alejen o no se olviden de sus amigos, pese a la distancia. Traten siempre de estar cerca y decirle a mi hermano, si nos está viendo a esta hora de la mañana, él sí es más jugador, le mando un abrazo grande, él sabe que yo lo adoro, siempre estamos conversando, y como buen economista siempre me da consejos financieros, así que sí, importante, a veces me olviden, no le hago caso. Pero sí, mi hermano, lo quiero muchísimo, es un ser muy especial, es de los, es difícil decirlo, pero es de los pocos seres humanos buenos, de corazón que realmente yo he conocido. Así que hermano, te quiero mucho, Dios te bendiga, su cumpleaños, el 30 de noviembre, su esposa también, mi cuñada, que la quiero muchísimo, y ese hijo que ellos tienen, ese hijo perruno Maximus, que es un perrito maravilloso, le puedo decir que es el mejor amigo de mi hermano, y yo por él, por ese cuidado, por ese amor, por esa responsabilidad que él tiene con su perro Pidul Maximus, desde entonces, hace unos 10 años atrás, yo empecé con este amor y esta responsabilidad con el tema del cuidado animal, así que, yo le debo muchísimo a mi hermano, y qué sorpresote, miles de daras, prepárate, miles de daras, porque esta, me la pagan, muchas gracias. Pero bueno, te viene el cumpleaños, esto es tuya, y las dos sorpresas que tenemos por aquí, para ti, vamos a tener que ofrecer más el... Yo creo que vamos, vamos a tener que cerrar una cevichería, y me quedo a todos ahí, muchas gracias. Bueno, que Dios te bendiga por siempre, hacemos una pausa comercial, pero enseguida regresamos a su tele, hasta la próxima.